Mientras tanto, muchas personas en Quiché no saben que la cédula seguirá teniendo vigencia indefinidamente, hasta que sepamos hasta cuándo. Es el caso del municipio de Chichicastenango, donde las colas en el RENAP son larguísimas para sacar el DPI. Las colas en el RENAP del municipio de Chichicastenango cada día son más grandes. Al parecer a nadie le interesó la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Todos corren para sacar en último momento su DPI. Pues para nosotros realmente aquí en la sala yo veo que el movimiento está igual, bastante aprecia de gente. Y pienso que puede ser que la gente no está enterada todavía de que la cédula tiene vigencia todavía en el RENAP. Alrededor de un 25% son las personas que hacen falta de los ciudadanos de este municipio que saquen su DPI. Si lo vemos con relación a la última cédula que se extendió a la municipalidad que fue en el 2009, junio del 2009, que fue la cédula 91.481, nos falta un 23% para llegar a la totalidad de enrolados con relación a la cédula y hemos sobrepasado con relación al padrón el 30%. Para el registrador de este municipio, aparte de todo, se fomenta la irresponsabilidad. Pero hay mucha gente también que ha tenido aquí en el municipio tres años y medio para sacar el DPI y que lo dejan a última hora. Hoy amanecimos con 2.080 DPI aquí en AC para ser entregados a los ciudadanos. También se informó que a partir de ahora se atenderá los sábados a mediodía en todo el país. Por una Guatemala en Paz desde Quiché, Héctor Cordero.